Para el Perú y el mundo ¡Y Macías Puerta! ¡Imparables! ¡Eso! ¡Alberto Delgarejo! ¡Hangar Producciones! ¡Por todo el Perú! ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Ya te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Ay, amorcito! ¡Cómo te extraño! ¡Ya te necesito! ¡Vuelve a mi lado! ¡Deja tu orgullo! ¡Ven junto a mí! ¡No dejes que mi vida se acabe! ¡No dejes que mi vida se acabe! ¡No dejes que mi vida termine! ¡Allevamos, mi linda gente! ¡En la costa, a sierra, a selva, a centro y sur del Perú! ¡Epa! ¡Ah! 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 ¡Ah!